Vivimos inmersos en el área digital, constantemente conectados a través de diversos dispositivos como móviles, creando nuestra identidad digital y dejando un rastro en la red que constituye nuestra huella digital. Si pensamos en todas aquellas competencias y destrezas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida académica, ¿cómo podemos mostrar todos nuestros logros formativos y que pasen a formar parte de nuestra identidad digital? La respuesta la encontraremos en las insignias digitales como forma de credencial. Mi nombre es Oriol Borràs y soy experto en TIC aplicadas a la enseñanza y técnico en eLearning del Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid. Te doy la bienvenida a este MOOC del INTEF sobre credenciales alternativas, donde te ofreceremos nuevas formas de certificar el aprendizaje a través de insignias digitales. Una insignia digital es la representación visual de cualquier tipo de logro alcanzado, formado por una imagen y una serie de metadatos que le aportan información adicional. Las insignias digitales, frente a los sistemas credenciales más tradicionales, nos ofrecen la posibilidad de mostrar los criterios que ha tenido que superar el receptor final y qué evidencias educativas resultantes ha generado dentro del proceso formativo. Hola, mi nombre es Margarita Martínez y soy experta en innovación educativa e imparto docencia en la Universidad Politécnica de Madrid. Queremos que conozcas a fondo las insignias digitales. Frente a otras visiones como es la gamificación, este MOOC se centrará en la función de las insignias digitales como credenciales, cuya finalidad es la de acreditar procesos formativos. Las insignias nos ofrecen la posibilidad de compartirlas fácilmente en la red y así dar visibilidad a los logros que hemos adquirido. A través de los visores o mochilas podremos cumplir esta función. Estudiaremos como ejemplo la mochila EducaLab Insignias del Intel, que nos ofrece la ventaja de almacenar de manera automática, entre otras, todas las insignias obtenidas en los MOOC del Intel. El objetivo final de este MOOC consistirá en que seas capaz de diseñar de manera completa una insignia digital. Y para esto te contaremos los pasos a seguir para su creación y qué herramientas o plataformas te pueden ayudar en el proceso. Hola, mi nombre es Alegría Blázquez, soy técnico en e-learning y experta en gestión de redes sociales en el Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid. A partir de las actividades que hemos diseñado y los diferentes retos de la semana a los que debes enfrentarte, adquirirás las destrezas y herramientas para poder crear y gestionar adecuadamente tus insignias digitales. Una vez realizado el MOOC con éxito, obtendrás una insignia digital que evidenciará que has desarrollado la competencia digital docente relacionada con el uso, creación y gestión de insignias digitales como credencial alternativa. Te invitamos a inscribirte en el MOOC credenciales alternativas del INTEB a través de MOOC.educalab.es y a que participes en la comunidad con el hashtag Almohadilla Insignias MOOC en las redes sociales. Apúntate, te esperamos.